Paparito Wilu jengkepang Himali Sengi tradisi Sengi dangdu dua puter Pula putaya Sang geni berlatih Pula separa ganca Sengi dangdu dua puter Sengi tradisi Budaya daerah asli Budaya seni Pedoman para segera Rusakan seni Luarisan para wali Lamparaku jangga Sastra budaya bangsa Wilu jengkepang Buat Mamai Satria Bimisatria sayang Mamai Satria dan juga spesial kasih Buat Raden Arga Sengi tradisi Sengi dangdu dua puter Jaman Ganti jaman Sampai waktu saiki Jadi pujana hati Ning desa Uga ni kota Buat Raden Arga Buat Raden Arga Buat Raden Arga Sampai seprene Pimpinan Ma maaf dua Orang kenali Orang kenalah susah Untuk anda semua Sampai dah di sejuta Sampai dah di sejuta Kenangan Kuat 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 ¡Suscríbete! 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 No pide en la nana No pide pisang rasani En tiga yang rambut ni Sebaglan mengerinting kati Mimia Alim, Mimia Alim sider taiwan Kakek sider Mimia Alim, kakek singkawi bunga Mimia Alim sider taiwan Mimia Alim sayang Mimia Alim, Mimia Alim sider taiwan Mimia Alim, Mimia Alim Masih buat bapai tata, bareng bapai tata Salon majikan Mimia Alim, yang kuil taiwan Mimia Alim sayang Mimia Alim, Mimia Alim sider taiwan 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 Mimia Alim sider taiwan Mimia Alim, Mimia Alim sider taiwan Mimia Alim, Mimia Alim sider taiwan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mamai Satria Sayang, Mamai Satria Si Palun Iman Mamai Satria Aki wadun ara aki, que tan goblana Aki wadun pada frustasi, que tan goblana Si teman yang tinggal aku, si sayang yang tinggal biar Cangka abang cukup, angkirnya larabani Wadun pelan yang resipan Kau selalu pukang bohong, meraguan rong-rong Uruk pengis paya kalor Hanya berni gancong, peningin sembuh ya diiru Rangga sipil ya diiru Maka dengannya sayang Gua tak ganti ke datang Terima kasih wasa Mimpi Lupi Mimpi Arju Sayang, Pupuk Kue Tunggu Kiriti hatiku Maudara, engkau kembali Sayang, nganti-manti rambutku Rabata, lungkur terus mabutku Misa coba kece Menang misi kok api Ku sak kena ngerang api sing Siterus rop mirah Ku kapu cat ingati Engin kue orang ngerti Kue sing, wanti-wanti Ma ma cepu tak dikit Kue njanje jangji Ni sehidup ku mati Nang ti nah ku duti Kue mba hukum! Demi midaanku Leluh korak papo Insyaallah aku pismut Hiena, me sonaba que te juntas Mecuri tu, me ayúma, me siga en lo A tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu A tu, 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 a tu. Mimmi Satria, Mimi Satria Mimmi Satria, Mimi Satria Mimmi Satria paling kusayangku Mimmi Satria, Mimmi Satria Mimmi Satria, Mimmi Satria Rabatlah, Dutur, Cereco, Kuminisedi Kuminisedi, Kuminisedi ¡Suscríbete! 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 Mimie Rayala dosa, Mimie Rayala, 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 Mimie Ali, Siwe Taiwan, ayo disambung, ayo aga gerek, bati, kak, Mimie Ali, Mimie Rayala, 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 M Ay, ticci'la Nakiin, sin Werkeng Nakiin Nakiin, Nakiin un mundo Nakiin, Nakiin, Nakiin un mundo Y unén, unén Nakiin tal vez sea Nakiin tal vez de usar Bacín cerí, námí si desa Alatí ijewa, bocasí suratán, si tiratubá Cintán iklán, si mampu korban Si warai duha-duha Sampai anji gada cinta Sangang tekan, nusukkan laga Demenan adunok ini Nyono, ninmata, mimi erman Mimi erman, mimi erman, mimi erman Mimi erman, nokiin, nokiin, bong dandur Nokiin, bong dandur Nokiin, nokiin, bong dandur Nokiin, 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 bong dandur Mimi erman Nokiin, nokiin, bong dandur Sampai nekis hidup Bacín cerí, námí si desa Nokiin, nokiin, bong dandur Nokiin, bong dandur Nokiin, bong dandur Mimi erman, mimi bambang saya Mimi bambang, mimi bambang padi ikhman Salah apa, dosa apa Sampai nunggu, mimi pulang Sampai nunggu, mimi bambang padi ikhman Sampai nunggu, mimi bambang padi ikhman Sampai nunggu, mimi bambang padi ikhman Angcoyong, angcoyong, mimi rupi Sampai nunggu, mimi rupi sayangku Cari nunggu sampai kemul minggu langan Cari hati wadi bunuh sekarang Lom beke hutan, mimi serangku Sampai nunggu, mimi bambang padi ikhman Mimi rupi, mimi rupi sayang Mimi rupi, mimi rupi, mimi rupi Mimi rupi, mimi rupi Ayo bang bang Mama ee bambang, mama bambang sayangku Mimi rupi, mimi rupi Mimi rupi, mimi rupi Pues bien. Muy bien. Hoyas mi. Gawina. Mimi Alupi. Para mamai bang bang sayang. Mimi Alupi mamai bang bang. Locule. Ayai Arjun. 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 Ayay Arjun Hei Asi Ayay Arjun sayang Buat Ayay Arjun Wee dimenen Wong doe rasi Sentir pikiran Angca yang paling sayang Angca yang Angca yang sangat sayang 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 Dibutu cinta Berlanjur di luar Hati merusakkan Menampamu yang akan Cinta Segita Tiga Wee Ajun Kocang sayang Yang masih putih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mata Tuan Rumah Terima kasih 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 Tu pie, juntan papaya, sinta sencita mime e herman, mime e herman sayang ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!